Hoy estamos en la organización de lo que es los maestros destacados de cada uno de los departamentos de la provincia que se premian con el Manuel Pacífico Antequeda. Este premio determina quiénes son aquellos maestros que por su labor, por su dedicación, por su vocación han hecho un trabajo extra dentro de lo que es la educación entrerriana. Hay mucho esfuerzo, hay mucho trabajo, hay mucho compromiso, mucho reconocimiento, reconocimiento de los alumnos, reconocimiento de la escuela en sí, reconocimiento de sus propios colegas. No te olvides que estos docentes fueron trabajadores, digamos, incansables en su labor cotidiana y algo se ha visto en ellos, se ha destacado en ellos que el grupo o el equipo de supervisión y la directora departamental de cada uno de los departamentos de la provincia reconoció como digno para destacar. Así que, bueno, en esta oportunidad estamos con los 17 maestros destacados de la provincia. Después la representación a nivel nacional. Después la representación a nivel nacional. Así que esta tarea fue bastante ardua, analizar sus currículum, su formación académica, su desempeño, su trayectoria educativa. Y a partir de este trabajo, bueno, se destacan a tres personas como que han hecho algo más específico, más puntual. Han avanzado un paso más en la educación entrerriana. Y de estas tres personas, sí, uno nos va a representar a nivel nacional la semana que viene. La verdad no me lo esperaba. Bueno, es un orgullo para mí poder ser recompensada o homenajeada con este premio. Y bueno, en mí un grupo de gente maravillosa que trabaja conmigo todos los días y que le pone el hombre. O sea, no es mío solamente, sino que también es de todos mis compañeros de trabajo. Hace 18 años que soy docente y hace 5 que soy directora de esta escuela. Decían que el maestro elegido tiene como un plus extra. ¿Cuál sería tu plus? Y la verdad que no sé, a lo mejor el amor que siento por la escuela. Creo que la dedicación, o por lo menos trato de dar lo mejor de mí para desarrollar mi actividad, o sea, de lograrlo lo más, ¿no? Creo que ese puede ser el plus. Yo creo que el docente tiene que ser docente por vocación. Más allá de que hoy por hoy la carrera docente es una propuesta, una salida rápida, laboral, rápida, bueno, en cuanto a que por ahí tenemos menos años que otras carreras, pero yo creo que realmente el docente debe tener vocación para estar frente a un aula, frente a los chicos. Más en este tipo de escuelas como la mía, que los chicos permanecen en ella de lunes a viernes, o sea que nos transformamos en su familia. Gracias.